5 sicarios que se transportaban en un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos, fueron detenidos por elementos del ejército mexicano, y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Al hacer un recorrido de prevención y vigilancia en el ejido Nezahualcoyotl, en el municipio de Mexicali, la rápida reacción de los agentes, fue factor fundamental para este resultado. Fue en la referida zona en donde los elementos estatales, recorrían de forma preventiva una de las vialidades, cuando observaron un vehículo tipo Hummer que salía de reversa de una cochera, sin embargo al descender el copiloto, se logró observar en el área del asiento un artefacto similar a un arma de fuego. En el vehículo también se encontraron tres radios de comunicación, en lo que respecta al vehículo Hummer 2006, de acuerdo a la base de datos vía C4, cuenta con reporte por robo en Estados Unidos activo el pasado mes de junio del año en curso. Los cinco detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente en determinar su situación legal, al igual que lo antes mencionado como asegurado.